Hola amigos hoy les traemos un unboxing que está fresquito porque acabo de ir a buscarlo y es un unboxing de Nintendo, ahí parece que se alcanzó a ver algo de lo que es, son tres objetos que los compramos en Setamar aunque ya se había agotado después de que lo encargamos, de todas formas voy a dejar el link de compra en caso que se reponga o para que puedan ver a lo mejor quieren solamente uno de los ítems, de hecho venden uno de estos, estos son lo mismo junto con este en un pack o los venden todos separados, este es el que salía más conveniente y por eso aprovechamos este para separarlos y empezar a hacer el unboxing no, no pasaría la caja que mal son los riesgos de jugar con cuchillos aquí tenemos uno separado, vamos a dejar esto y vamos a partir con Gamecube Control Adapter vamos a revisar la caja primero, tiene el logo del Smash, del Ultimate, aunque es compatible también con la Wii U y sale como conectarlo, sale que es compatible tanto con Wii U como Switch, entonces sería poder probarlo en estos días con la versión de Wii U, preparándonos para diciembre, creo que es cuando sale la versión para Switch bueno, ya se rompió la caja extraño una caja tan vacía, siendo de Nintendo, normalmente traen hartas cajitas y cosas y ahí están los conectores y los dos USB ahí se ve que dice Nintendo en todas partes Nintendo no quiere que nadie se confunda esto podría ser reemplazable ahora que ya tenemos el adaptador voy a partir por la Keri y es un Gamecube Controller edición de Super Smash ahí dice que es compatible con Gamecube, Wii, Wii U, Nintendo Switch así que vamos a poder probarlo bueno, al menos nosotros tenemos solamente estas tres consolas no tenemos, nunca tuvimos Gamecube pero la verdad es que el objeto ahora es probarla con la Wii U para después usarla con la Switch cuando salga la nueva versión de Smash a pesar de lo anterior vuelvo a intentar con el cuchillo esperemos esta vez no dañar nada que no queramos dañar una buena manera de asegurarse que nadie va a revender el contorco nuevo es sellar bien la gala no, 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 no había forma de abrirla así como les decía, Nintendo suele pero eso me extraño que este no tuviera tanta cajita suele traer harto cartón harto empaque pero ahí ya tenemos un poquito más de plástico que solamente sirve para contaminar ¿qué uso le podemos dar a esta bolsa? ninguno y ahí está el control suave siempre me llamó la atención luego el diseño de este control que no es no es simétrico sin embargo debe haber un motivo por el que es el preferido de los que juegan Smash y para terminar de abrir el nos faltaría el último GameCube Controller que es igual que el anterior parecería que no hay una forma bonita de abrir esta caja Tiene mucho pegamento en la tabla Así que algo se va a romper sí o sí Me pareciera menos dañada que la última Idéntico a su hermano Y ahora hay que probar qué tal funciona Entonces vamos a probarlo Ya habiéndolos probado voy a abreviar un poco Todavía no me acostumbro a usarlo La verdad es que el orden de los botones me parece igual un poco antinatural X, Y, A, B Hay que acostumbrarse En general el funcionamiento es bueno, la vibración Una de las dudas que tenía lo de los USB Este USB, el blanco, al parecer solamente es para dar energía al rumble Porque si lo desconecto siguen funcionando pero no vibran Así que si están cortos de USB, quizás se puede sacar No hice el experimento, seguramente lo haré a futuro Que es conectar este a un USB de energía Porque quizás si solamente entra energía por acá Podríamos hacer que vibre sin la necesidad de ocupar un segundo USB Otra cosa que me llamó la atención es que mientras que en En Wii U solamente detecta el control una vez que estás dentro del Smash En Switch, si lo detecta en el menú Es decir, yo puedo controlar el menú y entrar al juego Sin necesidad de usar el control nativo de Switch Lo que si no me permite es volver a un Home Dado que, como ven, no tiene menú Home Aparte de eso, funciona perfectamente O sea, puedo prender la Switch Y comenzar a jugar sin necesidad de usar otro tipo de control Aunque claramente voy a necesitar usarlos Porque solamente tenemos dos controles Y como ustedes saben, en el Smash se puede jugar de hasta 8 personas Vamos a quedar cortos de controles por ahora Todavía falta para el Smash El Smash sale en Diciembre Así que espero de aquí a que salga tener por lo menos un poco más de control Espero que les haya gustado Ojalá se suscriban, den like Y espero verlos, o sea, espero que me vean en un video pronto Adiós Adiós Adiós